Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360. El día de hoy vamos a tener una conversación riquísima sobre un instituto de máxima potencia en salud que celebró sus 45 años, pero que este año seguimos celebrándolo. Es el INISA, el Instituto de Investigaciones en Salud, y estoy conversando hoy con la directora, doña Carolina Santamaría Ulloa. Déjenme presentársela porque es una figura, doña Carolina. Es bióloga, es máster en estadística, con énfasis en población y salud, que es algo que además le persigue a usted en sus doctorados y posgrados. Luego tiene un doctorado en sociología con una especialidad en demografía, que luego la voy a aprovechar en esta conversación para que hablemos de demografía a la vejez, de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos, y tiene otra experiencia postdoctorado en la Agencia Internacional de la Investigación en Cáncer, en la OMS, en Lyon, Francia. Qué gusto tenerla y ahora le decía antes de arrancar, qué alegría que en la universidad haya gente tan joven haciendo cosas buenas en los institutos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida. Cuéntenos, a ver, ¿qué es y qué hace INISA? Sí, el INISA es un instituto, ¿verdad? En la universidad tenemos centros e institutos de investigación, el INISA es un instituto, es multidisciplinario, tenemos profesionales en muy diversas ramas, habemos muchos biólogos, como yo que soy bióloga, pero también tenemos microbiólogos, tenemos saludistas, tenemos demógrafos, tenemos profesionales en ciencias del movimiento humano, promotores de la salud, microbiólogos, odontólogos. Somos un equipo compuesto por muchos profesionales de la salud y trabajamos en cuatro grandes áreas, que esas áreas las hemos venido trayendo desde hace muchos años. Trabajamos, estamos divididos en dos secciones y dos programas. Las dos secciones que tenemos son genética, que es genética humana, y la otra es la sección de infección-nutrición, que se dedica a ver sobre todo el ligamen que existe entre las infecciones y los resultados en salud, los determinantes de la salud de la población, y tenemos dos programas, uno es el de envejecimiento y otro es el de epidemiología de cáncer. Este último, el de epidemiología de cáncer, es un programa de especial interés institucional, tiene mucha trayectoria dentro del instituto. Hablemos, para arrancar de aportes en lo cuantitativo, luego quisiera como que nos dediquemos a hablar sección por sección, porque creo que cada uno hace demasiadas cosas y vamos a poder en estos 26 minutos conversar muy poquito de cada una de esas cosas que hacen, pero es muy importante ese aporte en lo cuantitativo hacia la sociedad. Sí, yo creo que el aporte que nosotros hacemos a la sociedad se podría dividir como en dos grandes grupos, como el aporte que hacemos que afecta a todos o a muchos de una manera importante y el aporte que hacemos que afecta a unos pocos, pero de una manera todavía más importante. El primero me refiero, por ejemplo, cuando hacemos estudios que tienen que ver con calidad del agua, el agua que todos tomamos, que el agua es vida. Entonces, todos nuestros estudios que están enfocados hacia contaminación de aguas, hacia resistencia a antibióticos, contaminación de alimentos, son estudios que tienen gran envergadura y gran alcance hacia toda la población. Ese es el primer grupo. Pero luego tenemos otro grupo de investigaciones que hacemos que tienen que ver, por ejemplo, con la genética. Entonces, estudiamos enfermedades que afectan a una porción muy pequeña de la población, pero la afectan de una manera muy profunda. Entonces, esos aportes que hacemos, que inician desde el diagnóstico de una condición genética hasta entregar ese resultado a un médico tratante para que pueda dar el mejor abordaje clínico al paciente, tiene un impacto muy profundo en ese paciente y en esa familia, porque cuando estamos hablando de condiciones genéticas, pues son condiciones que se heredan a los hijos. Entonces, yo diría que todo lo que hacemos se podría resumir en estos dos grandes grupos. En el primero incluyo el programa de cáncer gástrico, ¿verdad? Que el cáncer gástrico es muy común en Costa Rica. Entonces, todo lo que hacemos tiene un impacto que es muy grande, tiene un alcance poblacional muy grande. Con lo del agua a mí me impresiona muchísimo porque si uno hace una reflexión crítica de América Latina, Chile y Costa Rica son los únicos países que pueden presumir que cuando usted va puede tomar agua del tubo, que es agua potable. Pero que en este caso las investigaciones que arrojan ustedes nos dan un panorama que puede hacer entender mejor los procesos en los que nosotros consumimos ese líquido que al final se conoce en la academia como el H2O. Sí, exactamente. Podemos ir más allá porque entonces ya tenemos superada esa primera fase. Ya tenemos prácticamente acceso al agua potable en la gran mayoría de nuestra población. Entonces, ahora podemos indagar sobre aspectos más de fondo. Por ejemplo, el agua se potabiliza con cloro y el cloro mata bacterias. Y es una forma barata y efectiva de potabilizar el agua. Sin embargo, hay otros microorganismos que también nos pueden enfermar que no se mueren con cloro. Entonces, lo que hacemos es vamos un paso más allá. Bien, ya el agua es de consumo humano, es potable. Pero entonces, cabe la posibilidad de que el agua que tomamos contenga virus y cómo esos virus nos pueden enfermar. Entonces, vamos un paso adelante puesto que ya tenemos ese beneficio de tener la gran cobertura de agua potable para la población. Hay una lista de cosas que a mí me llamó mucho la atención. Las voy a mencionar muy rápidamente. Que tienen que ver con genética, con obesidad, con diabetes, con estrés. Con estrés. Con lactancia y sobre todo con resistencia a antibióticos. En toda esa página que le estoy mencionando de labores e investigaciones que ustedes hacen en lo profundo, ¿cómo predeterminar hoy, por ejemplo, un tema que es de salud pública? Sí. Que es el estrés, doña Carolina. Sí, exactamente. En estrés hemos hecho modelos animales. Hemos tenido un gran avance en los últimos años en la sección de genética del instituto. En la sección de genética, vamos a ver, nosotros en la ciencia hay experimentos que podemos hacer y hay experimentos que no podemos hacer en humanos. En humanos es muy poca la experimentación realmente que se puede hacer, por ejemplo, con la introducción de un medicamento nuevo, de una vacuna nueva, ¿verdad? Uno somete a la población a ese medicamento nuevo y a otra población no se lo da y ve cuál es el efecto que tiene. Pero hay otras intervenciones, esas prácticamente como el clásico del experimento que uno puede hacer en poblaciones humanas. Pero hay muchas otras que las tenemos que hacer en modelos animales. Entonces, en el INISA tenemos toda una línea de investigación en modelos animales, en ratones, que lo que hacemos es someterlos a diferentes estímulos para ver cuál es el resultado. Y ese resultado se extrapola a la población humana porque escogemos modelos animales que nos permitan hacer esas conclusiones, ¿verdad? Entonces, el estrés es muy importante. O sea, lo que hemos encontrado en nuestros modelos animales es que entre más sometemos a estrés a esos animales y entre más jóvenes nos sometamos a estrés va a tener consecuencias en la edad adulta que están relacionadas con la depresión. Entonces, y tenemos también la parte positiva, ¿verdad? Cómo el enriquecimiento ambiental, que eso es lo que los humanos llamamos la estimulación, la estimulación temprana. Ahora, cuando tenemos a niños expuestos a colores, a formas, a texturas, a diferentes retos, el exponernos a esos estímulos nos hacen tener un antidepresivo natural, si así lo podemos llamar. Desencadena mecanismos genéticos a nivel cerebral que lo que hacen es que seamos adultos menos expuestos a la depresión, a la ansiedad, etc. Me quiero quedar con eso. Doña Carolina, un trabajo maravilloso que hace Inisa, pero sobre todo que dirige Doña Carolina Santa María. Estamos en 360, siga con nosotros. Hola, estamos de regreso en la mesa de 360 con Doña Carolina Santa María Ulloa, directora del Inisa, que es un instituto que se encarga de hacer investigaciones en salud. Yo me voy a traer a hacer esta pregunta porque creo que desde el ámbito en el que usted se desenvuelve, usted es una voz autorizada para darnos una reflexión profunda sobre lo que está pasando. Yo quisiera un abordaje crítico desde lo que está pasando en el sistema de sanidad pública en este momento con el COVID-19. Bueno, nosotros de hecho en el Inisa tenemos profesionales que nos hemos desempeñado en las áreas de la salud pública. Yo pienso y es el sentimiento profesional de quienes estamos en esta rama que el abordaje que se ha dado en Costa Rica a la pandemia ha sido el abordaje mejor posible dentro de la cantidad de información disponible, ¿verdad? Algo que va cambiando todos los días y que también nosotros como instituto y justamente en nuestro año de aniversario, de 45 aniversario, hemos tenido la oportunidad de aportar. Nuestro fin último es aportar a la salud pública de los costarricenses. Y esta, la pandemia, ha sido una oportunidad para demostrar que todas las capacidades que hemos desarrollado en estos años las podemos poner al servicio del país. Entonces, durante la pandemia, pues hemos colaborado con las autoridades, podemos hablar tal vez de los proyectos en los que estamos colaborando, pero la visión macro es que con la información disponible en cada momento del tiempo se ha hecho lo mejor posible. Yo sé que esto, vamos a ver, estar en los zapatos de un político que tiene que tomar decisiones con tan poca información... Es complejo. Es complejo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que verlo con un lente, es muy fácil hablar y decir, ¿por qué no hizo? ¿por qué sí hizo? Bueno, con la información que hay disponible, yo pienso que las autoridades sanitarias han hecho lo mejor posible. Y lo digo también desde mi conocimiento de causa, porque trabajé 16 años en el Ministerio de Salud. Entonces, sé también como lo incomprendido que a veces es el rol del profesional, del profesional público, que trabaja al servicio a los demás, pero que eso no necesariamente es visible, ¿verdad? No, y se puede percibir, porque en este momento, aunque podemos identificar una baja, es un virus que todavía no conocemos. Hay algo que usted ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, es parte de su especialidad, y es ver el impacto que tienen las enfermedades crónicas. Y sobre todo eso en el sistema de salud. Y ahora que usted me pone de manifiesto esos años de experiencia en la sanidad pública, obviamente que colaboran mucho para entender mejor, sobre todo tres vertientes que va a tener que hacer un gran esfuerzo para poderme ayudar a responder esas preguntas. Y es el cáncer, la diabetes y la hipertensión y la mortalidad. Porque hoy todo el mundo se preocupa por el COVID-19, pero usted ha investigado desde hace muchos años estas tres problemáticas que son desafíos constantes para la ciudadanía, doña Carolina. Sí, que son desafíos y seguirán siéndolos, porque vamos a ver, si nos vamos unas décadas más atrás, las personas morían por infecciones, por virus, ¿verdad? Y luego eso se fue combatiendo, las enfermedades infecciosas disminuyeron notablemente y empezó a tomar más supremacía las enfermedades crónicas. ¿Qué son las crónicas? Las que nos acompañan por muchos años. Entonces, nos diagnostican de diabetes y pasamos siendo una persona con diabetes desde ahí, póngale a los 30 o 40 años hasta los quizás 80, 82 años. Pasamos 50 años de nuestra vida siendo una persona diabética o hipertensión, ¿verdad? Entonces, pasamos siendo hipertensos muchos años. Esas enfermedades crónicas tienen un impacto importantísimo. Y es cierto, en los sistemas de salud, yo he analizado el impacto que tiene en el sistema de salud, pero dejemos, no olvidemos el impacto que tiene en la persona, en su familia y en su comunidad. Claro. ¿Y qué tienen en común? Todavía no voy a hablar del cáncer. ¿Qué tienen en común? La diabetes y la hipertensión. Son dos condiciones que son disparadas por los altos niveles de obesidad. Y factor de riesgo del COVID. Y factor de riesgo del COVID. Cada vez se tornan más importantes. ¿Por qué? Porque si fuera que tenemos poquitos, poquitos, que son personas hipertensas o personas diabéticas, no sería tan preocupante como lo es en este momento, ¿verdad? Si nos ponemos a ver este grupo para la vacunación de 58 más que tienen, por ejemplo, factores de riesgo, son muchísimos. Hay una cuarta parte de la población adulta mayor que es diabética. Estamos hablando que de cuatro personas, una es diabética entre las personas adultas mayores. Y por lo general, quien es diabético también es hipertenso. Y cosas que se pueden corregir, doña Carolina. Exactamente. Es ahí donde está el detalle. Entonces, tiene un impacto en la familia, en la comunidad, en el sistema de salud y es prevenible. Hay condiciones como la diabetes, principalmente la tipo 1, que tiene otro componente que es más bien hereditario. Pero la diabetes que más nos afecta es la tipo 2, si es la que aparece en la edad adulta. Y por cierto, cada vez aparece cuando estamos más jóvenes. Y es evitable, como usted lo dice. Entonces, los buenos hábitos, esas decisiones que uno toma todos los días, cuando decide si se come una dona o se come una barra de cereal, voy a ponerlo así, o se come una mandarina. Pasamos todo el día tomando decisiones. De si me levanto de la compu y voy y me tomo el vaso de agua, o si sigo y termino hasta que envíe este correo. No me diga, viera qué mal portado soy yo. Entonces, la vida está compuesta de todas esas pequeñas decisiones. Y son sabias las palabras de nuestros abuelos. Al final nos pasa la factura. Entonces, ahorita estamos, vamos, venimos, todo bien. Es al final. Entonces, cuando nos enfrentamos a las enfermedades crónicas, ahí es donde decimos qué impacto tiene en el sistema de salud. Una persona, por ejemplo, con diabetes, es una persona que en promedio consume muchísimos más medicamentos que una persona que no tiene diabetes. Es una persona que en promedio va muchas veces más a consulta externa, consulta de control al médico, que una persona que no tiene diabetes. Es una persona cuyas estancias hospitalarias, cada vez que es internado, son más largas. Porque para estabilizarlo, generalmente se requieren más días de hospitalización. Entonces, el impacto es un impacto económico fuerte. Pero además tiene otros impactos. ¿Cuántos años menos vive una persona que tiene diabetes? Una persona que tiene diabetes vive en promedio ocho meses menos que una persona que no lo tiene. Pero no pensemos en los ocho meses, porque cualquiera dirá, ocho meses es poquito. Es la calidad de vida que puede perder un paciente diabético a lo largo de todos esos años que tiene que convivir con esa condición si no la logra controlar. ¿Y cómo la controla? Pues comiendo. Bien. Impresionante. Muy bueno. Muy bien. Estamos con Doña Carolina Santamaría, directora del INISA. Y vamos a nuestro tercer bloque. Yo quisiera tener como 20 mil bloques más con Doña Carolina. Así que aprovechemos el mensajito de este bloque que es cuidemos nuestra salud, no nos portemos mal. Y bueno, la tarea va para mí también. Ay, ay, ay. Ya casi regresamos. Hola. Estamos de regreso en este tercer bloque conversando con Doña Carolina Santamaría, directora del INISA. Y que gracias a las investigaciones que hacen podemos un poquito entender mejor la realidad de nuestros costarricenses. Voy a ir paso a paso. Vamos a ver si nos da chance. Pero bueno, en el ámbito de la genética hay hallazgos muy importantes que tienen que ver con el sobrepeso, la obesidad y la discapacidad intelectual. Ustedes han venido haciendo un trabajo muy interesante. Y de ahí han encontrado desde el envejecimiento un trabajo en la calidad de vida. Explíqueme cómo es que se está realizando ese tratamiento con las personas. Ok. En cuanto a envejecimiento. Bueno, en envejecimiento tenemos un programa súper importante. Es un programa que está centrado en los guíos desamparados. Es una población que es una población de escasos recursos económicos y que tiene muchas necesidades. No necesariamente económicas, sino también de otros tipos que tienen que ver con redes, afectivas, etc. Tenemos un programa muy importante, el programa de investigación en envejecimiento, que se ha centrado durante más de 10 años en trabajar con la comunidad adulta mayor de los guíos desamparados. Y han hecho un abordaje integral. ¿Qué quiero decir con integral? Ellos han sido abordados, por ejemplo, para salud bucodental. Sí, lo vi. Se les han, por ejemplo, puesto prótesis a los adultos mayores que así lo han requerido. Tenemos personas participantes de muy diferentes escuelas y facultades. Entonces, de la facultad de odontología, hemos hecho el traslado de todo el equipo necesario para atender a esta población adulta mayor y ponerles las piezas que necesitan, por ejemplo. Pero no solo eso. También entonces hemos hecho estudios nutricionales de esta población. Hemos hecho historias de vida de todos estos adultos mayores. Ha sido un grupo, es como lo que yo le decía antes, que tenemos como efectos que son como masivos y otros que son más centralizados. En el programa de investigación en envejecimiento, yo diría que el mayor aporte se ha centrado en ese aporte que hemos hecho a la comunidad de los guíos de San Pedro. Que arroja lo cuantitativo, pero es una experiencia muy cualitativa. Exacto. Y de hecho tiene una buena parte cualitativa también. Sí, de lo que pude revisar al menos. Voy a dar un salto. Es que me llamo mucho el tema de las infecciones y específicamente en nutrición. Y ustedes tienen un trabajo sobre resistencia a antibióticos. Y eso sí me parece que es algo que se está dando ya, doña Carolina. Ah, sí, claro. Sí, ahora vamos a ver. Antes el problema era que no teníamos antibióticos. Entonces vino la era de los antibióticos y mejoramos increíblemente nuestros niveles de salud a nivel mundial. Y vinieron los antibióticos a los países en desarrollo y se dispararon los índices de bienestar y de salud. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Que hay resistencia a antibióticos generalizada. ¿Qué significa eso? Que si antes usted le daba un antibiótico y con eso se curaba, ahora ese ya no le sirve porque ya usted ha tomado o ha recibido antibióticos por otras fuentes, como por ejemplo el agua, que ya hacen que su organismo no responda positivamente a ese medicamento. Entonces le dan un medicamento que se llama de segunda generación. No le dan otro tipo de antibiótico. Tampoco. Y se acaban. Puede haber tres o cuatro líneas de antibióticos que le sirvan a usted para la condición que tiene. Si usted llega a la última y ya no le sirve, no hay mucho que se pueda hacer por usted. Lo que hacen los médicos es recurrir a terapias alternativas. La resistencia a antibióticos es un problema de hoy y es un problema muy difícil de superar. Y los aportes que hace el INISA en ese sentido tienen que ver con el análisis de las cuencas, de las microcuencas de los ríos y de dónde es que viene la resistencia a antibióticos que finalmente adquirimos las personas. Porque entonces tenemos plantas que absorben el agua que quizás es altamente probable que esté contaminada con antibióticos. Que esos antibióticos probablemente vengan de fuentes inimaginables. O sea, a ver, las personas descartan los medicamentos de maneras adecuadas, las industrias, los lugares donde se tienen animales de granja y demás descartan aguas y descartan las heces de los mismos animales que contienen antibióticos. Y es un pañuelo. Finalmente todo llega a nosotros. El COVID-19 nos desnuda en ese sentido. Exactamente. La COVID-19 nos hace recapacitar en nuestro antropocentrismo. No somos el centro del mundo. Somos uno más. Y en cualquier momento puede suceder. Hay otro elemento que me llama mucho la atención porque puede estar en muchas familias costarricenses. Y hubo un momento que recuerdo que salían muchos reportajes en medios de comunicación sobre el licobacter pylori. Sí. Y es algo que de repente la gente no se puede chequear y que ahí tiene digamos en un estado de a ver no sé cómo decirlo médicamente pero es un estado inicial de lo que podría ser un cáncer. Sí. Exactamente. Sí. De hecho nosotros en el programa de cáncer nos hemos centrado precisamente en estudiar esa bacteria. La detección propiamente. Exactamente. Esa bacteria que se llama el licobacter pylori es un microorganismo que vive en el estómago de nosotros y en Costa Rica vive en el estómago de más del 80% de la población. Ha venido disminuyendo con el tiempo pero... Pero vea que número más duro el que usted está diciendo. Y vamos a ver tener el licobacter pylori no significa que a usted le va a dar cáncer gástrico pero le agrega números a esa rifa. ¿Verdad? Entonces es muy importante que las personas que tienen el licobacter pylori tengan un cuido adecuado de su salud porque tienen un factor que podría eventualmente hacerlos más propensos a padecer de cáncer cáncer. Hace unas semanas en esta semana en el 15 hablábamos de cáncer y es a propósito de la celebración o más bien la conmemoración del día del cáncer. Doña Carolina y el estómago y el cólum son los padecimientos que los costarricenses experimentamos más sistemáticamente. Diagnóstico diagnóstico y sobre todo pronóstico en el caso de estas no sé si se puede decir que son precancerosas doña Carolina. Sí, sí exactamente es muy importante hacer ese diagnóstico en los primeros en las primeras etapas de esto se encargan los médicos. Un médico sabe en qué momento recomendarle a su paciente que busque si tiene o no tiene el licobacter pylori es decir que se haga una prueba en un laboratorio clínico para determinar si tiene o no tiene la bacteria porque a partir de ahí es que se pueden dar los diferentes escenarios si es riesgoso tenerlo sobre todo cuando su médico le dice a ver usted tiene varios factores entonces vamos a trabajar y usted va a recibir diferentes medicamentos para poder abordar esa condición. Medicamentos muy fuertes. Exacto y en eso también el INISA ha hecho aportes muy importantes Cartago es una de las zonas donde más elevado era el cáncer gástrico a ver Costa Rica tiene unos niveles de cáncer de estómago que son muy elevados a nivel mundial llama la atención porque hay tan altos niveles de cáncer gástrico en Costa Rica y en Cartago era una zona donde era particularmente alto el cáncer gástrico la incidencia los casos nuevos entonces el INISA participó de manera muy activa en una colaboración que fue financiada por Japón por el JICA junto con el hospital Max Peralta y se hizo todo un programa de detección temprana eso tuvo un impacto muy importante en la población de Cartago porque permitió la detección temprana de lesiones precancerosas y de cánceres que de otra forma probablemente no se hubieran encontrado entre más temprano usted haya un cáncer pues mejor pronóstico tiene para el futuro doña Carolina 360 su casa y el canal 15 también muchas gracias de verdad por acompañarnos me ha encantado el trabajo que hace el INISA pero sobre todo ese liderazgo que como investigación usted nos viene a demostrar sobre los grandes aportes que hace esta universidad de Costa Rica ha sido un enorme placer muchas gracias pues bueno es lindísimo hacer televisión pública y más cuando la universidad de Costa Rica es protagonista con estos aportes tan lindos y tan buenos tengan un maravilloso día o una maravillosa tarde o noche dependiendo del horario en el que usted vea este programa hasta luego ¡Gracias!